Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar un tema que en el vídeo de que se quitaba el límite del nivel 30 en las cuentas y de que se eliminaban los PIs He estado repasando en los comentarios y hay muchísimas dudas y digo, vamos a aclararlo un poquito porque he visto que a la gente no le ha quedado muy claro y tal Bien, ¿qué es lo que va a pasar con los PIs? Vamos a comentar, porque como ya dije en ese vídeo Riot comentó que se iban a eliminar los PIs y que todo iba a ser esencia azul Y ahora bien, diréis, ¿por qué no tengo que gastar las esencias azules? Pues como estáis viendo en el vídeo, esas esencias azules cuando entre este gran parche de la Preseason que va a reventar el juego Se van a multiplicar cada esencia, con lo cual vamos a poder conseguir una cantidad de esencias azules muy pero que muy grande ¿Y luego qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder comprar todo, absolutamente todo lo que se puede comprar ahora mismo con PIs Es decir, los PIs se desaparecen, si tienes 100 de PIs pues tendrás 100 esencias azules Pero como digo, las esencias azules que tenemos ya en la artesanía de Hestek, pues las van a multiplicar por eso, por lo que he dicho, pues 5 La verdad es que está bastante bien y como dijeron en el vídeo, esto va a ayudar a que gente que acaba de empezar en el LoL o gente que todavía aún no tenga los personajes Los va a poder conseguir muchísimo más fácil También sacaros de dudas con el tema de las runas, que muchos me preguntabais que pasa con las runas que se han comprado y tal Esa cantidad se nos va a devolver también en esencia azules Y en las páginas de runas, por cada página de runas, se nos va a devolver 1500 de esencia azul Si las han comprado en este año 2017 se devolverá íntegro Y si habéis comprado algunas páginas de runas por Riot Point, por ejemplo Si habéis comprado 4 páginas de runas recibiréis un aspecto, un fragmento de aspecto épico Que la verdad es que está bastante bien, pero sí que es verdad que ya habíais desembolsado antes una cantidad de Riot Point bastante considerable Así que, ¿cuál es mi consejo? Que a partir de este momento, es mi consejo personal, vosotros cada uno puede hacer lo que quiera Pero, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en mis dos cuentas es guardar lo máximo de esencias azules No estoy sacando ni maestrías, y en las Murphs, desde luego, las estoy guardando absolutamente todas Por el hecho de que cuando esto se acabe y se eliminen los P y salgan las esencias azules Voy a poder multiplicar 8 con 5, como ya digo, y voy a poder terminarme, sobre todo en las Murphs Voy a poder comprarme una cantidad de campeones bastante alta Porque recordad, los precios siguen exactamente igual Es decir, un campeón que vale 6.300 P y cuando esto entre, seguirá costando 6.300 Pero en vez de P y se costará esencias azules, ¿vale? Como ya digo, todo lo de los P y pasará a ser esencias azules Con lo cual, yo lo voy a guardar absolutamente todo Que luego me lo multipliquen por 8 con 5 y a ver cuántas esencias consigo Entonces, mi consejo es ese, que cada vez que consigáis esencias azules Que cada vez que tengáis fragmentos, a no ser, que los podáis desencantar Y podréis tener ya el personaje en sí, pues vale Pero mi consejo es ese, que todo lo que consigáis, que lo guardéis Que no gastéis ninguna esencia azul Porque luego va a haber cosas muy exclusivas o muy caras con esencias azules Por ejemplo, la skin de Urquid, ¿no? La de esta skin que tiene Warwick con el traje de Urquid Que creo que va a costar 150.000 esencias azules Es decir, serían 150.000 Rios Point Con lo cual eso lo va a conseguir Rios Point, no, perdón Eh... puntos de influencia, ¿no? Entonces, ese número es bastante alto Que a lo mejor la gente lo tiene, pues la gente que lleva muchísimo tiempo Con todos los personajes, ¿no? Entonces, se lo van a poder comprar de free Pero no la mayoría, ¿no? Entonces, si alguno quiere luego pues esa skin Supongo que irán metiendo muchísimo más contenido Como por ejemplo, los emoticonos estos que van a salir Los emojis que podemos sacar dentro in-game También se van a poder comprar con esencias azules Con lo cual va a ser un desembolso al principio Que vais a tener que realizar bastante grande Por eso, esta multiplicación con 5 Porque como ya os digo Muchas cosas van a pasar a costar En vez de puntos de influencia Van a pasar a costar esencias azules Entonces, ya os digo Mi consejo es el siguiente Es que guardéis lo máximo Eh... aproximadamente para que entre ese parche Quedan dos meses Estamos en septiembre Quedará octubre entero Y a principios de noviembre Con lo cual, como digo Quedan dos meses Eh... prácticamente Mi consejo es ese A intentéis guardar lo máximo de esencia azul Eh... para que luego esa esencia La multipliquéis y consigáis un montón Que os faltan muchos personajes Si acabáis de empezar y tal Os va a venir estupendamente Porque vais a poder comprar Una cantidad de personajes bastante alta Que ya tenéis casi todos los personajes Si queréis compraros Daros algún capricho Comprando los emojis O el... o por ejemplo La skin esta de... de World Week Pues ya sabéis Eh... acumuladlo muchísimo Como ya digo Luego se van a devolver en esencia Las runas compradas Y las páginas de runas Todo lo que se ha invertido En este tiempo en el LoL Se va a convertir en esencia azul Con lo cual vamos a tener Una cantidad de esencia bastante alta Pero ya os digo Mi conclusión final Es que no la gastéis Como ya he dicho al principio Cada uno puede hacer Lo que verdaderamente quiera Si alguno tiene impetu Por sacarse toda la maestría Porque tiene las chapitas En la artesanía Pues que se la saque Pero ya os digo Mi consejo Pues en principio sería ese Yo por ejemplo Lo que estoy haciendo Es lo siguiente Es... Acumular lo máximo posible De esencia azul Es para cuando ya he dicho Cuando llegue ese momento Se multiplique de un 8,5 Y en la Smurf Lo tengo clarísimo Ya que tengo Muy limitados los personajes Solamente tengo Los personajes AD Carry Que juego normalmente Por ejemplo Me va a venir muy bien Para completar Todos los AD Carry Y más personajes Ya que no puedo realizar Trades Ni muchísimo menos Y en la principal Pues como ya digo Para las skins Que salgan así Aparte de la de Earth Week Supongo que saldrá alguna más Y si salen Los emojis Y de tal Así que poquito más chicos Espero que las dudas De ese vídeo Hayan quedado Más o menos resueltas Si seguís teniendo Alguna duda No dudéis Ponerlo en los comentarios Que voy a intentar Resolverlo Comentadme Que os parece Si yo creo que está Bastante bien Bien clarito Recordad Las esencias azules Que tendremos Se multiplicarán Por 8,5 Un poquito más chicos Espero que os haya gustado Compartidlo con todo el mundo Por si alguno tiene dudas Que le quede bastante claro Como he dicho Comentadlo Si tenéis algún tipo de duda Y demás Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Así que nos vemos En el siguiente vídeo chicos Adiós